Debemos prestar atención al soporte que Santander presenta los mínimos de octubre, concretamente los 5,44 euros. La perforación de este nivel con cierto filtro y en precios de cierre sería una más que preocupante señal de debilidad como consecuencia de la confirmación de una figura de implicaciones bajistas en doble techo. Esta mañana el título ha despertado con importantes caídas y con un hueco bajista por debajo del soporte. A falta de lo que suceda de aquí al final de la sesión, lo cierto es que de cerrar así estaríamos hablando de una potencial figura de implicaciones bajistas en doble techo con objetivo de caída mínimo teórico en los aproximadamente 5 euros. Vaya por delante que al menos BBVA, que funciona muy bien como título adelantado Libes, no está confirmando por el momento la perforación del importante soporte homólogo en los 7 euros.